Yo, 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 ¿qué tal, qué tal, amigos y amigas? Sean bienvenidos a este nuevo video de WNB La Chilena, espero que todos estén bien. Ayúdame con un like para que este video le pueda llegar a más personas a través de YouTube. Suscríbete al canal si no estás suscrito para seguir creciendo y no te olvides activar la campanita, activar las notificaciones para estar al día y no perderte ningún contenido. En este caso estaremos hablando sobre el nuevo récord que estableció Angel Rees. Como lo pueden ver en pantalla, Chicago Sky ha perdido seis de los últimos partidos que ha jugado, pero no hablaremos de eso, sino que hay que hablar del récord de los rebotes de Angel Rees, que el día de ayer logró establecer la mayor cantidad de rebotes para una jugadora en la historia de la WNBA en una temporada, superando a Sylvia Faust que tuvo 404 en 2018. Y así también llegó vestida Angel Rees para este partido. Buen mensaje en la bolera, pero es difícil cumplirlo, el mantenerse alejado de las mujeres ridículamente hermosas. Pero aparte de mencionar este nuevo récord de Angel Rees, lo que quería hacer en este video era hablar un poquito sobre sus dichos después del partido en la conferencia de prensa. Primero, aunque esto no debería ser algo que sorprenda a la gente, bien por Angel Rees, que fue a declarar después de la derrota ante los medios de prensa, porque el partido pasado en la Barbie Night no se presentó a la conferencia de prensa. Así que pasemos a revisar una pregunta que le hicieron a Angel Rees y cuál fue su respuesta. Angel, sé que los récords individuales a este punto no significan nada a ti. Aquí hay que pausar el video. Puede que los récords no le importen a Angel Rees, pero en serio vamos a decir que las estadísticas no le importan a Angel Rees. Porque si fuera así, ¿por qué se quedó el partido anterior contra Indiana Fever en el último cuarto para poder conseguir su doble doble del McDonald's? Y también aquí es chistoso que el reportero dice dos veces durante esta pregunta, oh, disculpa por preguntar, cabrón, ese es tu trabajo, weón. Y también en una entrevista hace tiempo, Angel Rees no quiso responder cuando le preguntaron sobre un récord. Querida Angel, para no decirte de otra manera, ¿tú crees que somos estúpidos, weón? ¿Tú crees que somos estúpidos? Para primero, creerte que no sabías lo que estabas a punto de conseguir antes de este partido. Y dos, que tú no estás en las redes sociales, weón. Mi manager tiene mis redes sociales, así que no estoy familiar con lo que está pasando. Tú has set el récord de rebounding de la temporada. Ok, gracias. Es el récord de la temporada. Y tú lo haces en el mismo tiempo de juegos. Obviamente la liga tiene más juegos que tú, pero tú lo haces en 32 juegos. Así que yo solo me pregunté, y otra vez, perdóname, I know your focus is on the team, but what it means to you to have been able to immediately transfer such a big strength of your game to the professional league. Yeah, I mean, coming into it, I mean, I just knew my motor. Offensive rebounds and defensive rebounds is something that I know I can always do. I knew it was going to translate right away. And that's something that a lot of players don't want to do. Primero, hay que detenernos aquí. Hay jugadoras que no pueden hacer lo que hace Angel Rees por limitantes físicas. Hemos escuchado también a Angel decir que si fuera fácil, cualquiera lo haría. Pero también nace la pregunta, ¿por qué las jugadoras no se enfocan en intentar replicar o intentar hacer lo que está haciendo Angel Rees? O yo les pregunto, comenten más aquí abajo. Si yo les diera a elegir poder liderar la liga en las tres principales categorías, ¿cuáles escogerían ustedes? ¿Liderar la liga en rebotes, liderar la liga en asistencias o liderar la liga en puntos? Los rebotes son importantes para cerrar las posesiones y para conseguir posesiones extras. O sea, es el arroz, o sea, son los carbohidratos, o sea, es el brócoli que acompaña a la proteína. ¿O acaso vas a basar tu dieta o acaso vas a basar tu juego en brócoli y arroz, en rebotes ofensivos y en rebotes defensivos? Más rápido se pilla un mentiroso que a un ladrón. Angel, si tú no estás en redes sociales, ¿cómo carajo sabes que la gente te está acusando de que tus rebotes son a partir de tus propios tiros fallados? Angel, si no estás en redes sociales, ¿de dónde mierda sacas que la gente te está acusando de ser la jugadora más alta en la cancha y que por eso consiguen los rebotes? Porque cualquier persona que vea los partidos de Chicago sabe que tú no eres ni siquiera la jugadora más alta de tu equipo. Es Camila Cardoso. Just being able to go down there and being able to bang, doing things that a lot of people don't want to do, defense and rebounding wins championships, and I've won championships at every level by just doing that. So coming into the league, before I sharpen up on my offensive thing, just being able to come in and have that on my shoulder is something that I can always do. It's something that I knew would translate. Y ahora, directamente desde la boca de Angel Rees, encontramos a la madre del cordero. No les había dicho esto antes con respecto al ejemplo que puse de que cuando uno está en un trabajo y te ofrecen una capacitación para estar más arriba en la empresa, para estar mejor posicionado, para ganar más dinero, hay muchas personas que son conformistas y van a querer preferir quedarse con lo que tienen. Con el puesto que tengo estoy bien, con el sueldo que gano estoy bien, para qué me voy a sacrificar y hacer una capacitación para estar mejor posicionado en la empresa, para ganar más dinero, si con lo que tengo me alcanza. Y en este caso, principalmente con los rebotes y con su tremendo esfuerzo, le alcanza a Angel Rees para estar en la conversación de la novata del año, le alcanza a Angel Rees para estar figurando en la liga. Y como dije en otro video, si Angel Rees estuviese teniendo la misma temporada que está teniendo ahora, siendo un poco más efectiva, teniendo más recursos o un poco más de recursos en ofensiva, el argumento de ella como novata del año podría haber tenido más peso del peso que tiene hoy por hoy. Pero como lo dijo la misma Angel, ¿para qué voy a refinar? ¿Para qué tengo que refinar mis recursos ofensivos? Si siempre puedo respaldarme en mis rebotes y en mi constante esfuerzo. Así que comentenme aquí abajo qué les pareció este video, espero que se lo hayan disfrutado. Ayúdenme con un like para que le llegue a más personas, suscríbanse al canal si no están suscritos. Gracias a todos por el apoyo y nos vemos para la próxima.